Yo le digo a los niños que tú, ciertas tener algo que te guste, y ve a ponerlo. Ya te digo, como va a llegar un límite, aunque no te guste mucho, que te entretene. Pero cuando no te guste, al dedicarte a lo que no te guste, chulo. Pero este chaval se dedicaba a cosas que tienes tú. Cuando X tiende a 1, esto te dice que este me pide el límite por la X. Tú tienes que hacer primero sustituir uno, ¿vale? Pero vaya a lo poner con trampa y ya está. Y sea más o menos que tú te esperes, pero no. Aquí da 2 partido 0, que esto tiene infinito o menos infinito. ¿Vale? Entonces, te lo ponen a 1 porque por cada base distinta. Entonces tú tienes que decir que no existe. Te ponen para que la gente se equivoque. Este tiene trampa. Entonces tú tienes que hacer el límite cuando X tiende a 1 por la derecha. El límite cuando X tiende a 1 por la izquierda. Es decir, los dos son iguales y sí. Pero aquí me da a mí la derecha y no me da lo mismo. Sustituye uno por la derecha. Uno por la derecha. Uno por la derecha. Uno por más cero uno. Esto va a dar positivo y esto va a dar positivo siempre. Entonces esto va a dar más infinito. Y esto va a dar uno por la izquierda de 0,9. Esto va a dar negativo y esto positivo. Esto va a dar más infinito. Entonces hay que concluir que no existe. Para que existiera tendrían que dar todo por mí. Todo. Vale. Pues vamos. Gracias.